Acá está Gaucho Gumercindo ¿Empezó? Sí Bien, estamos en Pilar, Buenos Aires Yo soy el maestro salvador de Caputo Un borghese Esto será el mío futuro Mira papi, a vos te combina el color de la remera con... ¿Con qué? Con las... Ah, con las matras de... Sí Saludos a todos ¿Viene? ¿Eh? ¡Bravo! ¡Molto bene! ¡El gaucho napoletano!